¿Qué pasa si las mujeres se les llama de vuelta a la casa? Y el llamado siempre contiene un hijo. Una figura muy interesante es la figura de la supermadre, que por definirla brevemente es la mujer que no quiere elegir, no quiere tener que elegir entre ser profesional y ser madre. Y de hecho lo que elige es ser todas estas cosas pero a la perfección. Es decir, es la gran profesional, es la madre perfecta y además es la compañera perfecta o la esposa perfecta. Todo lo hace bien, pero nunca piensa en el Estado, en las figuras estatales, en la ayuda estatal. Nunca le exige a su compañero que colabore, es decir, que trabaje junto a ella en lo doméstico para darle más espacio a ella en lo público. Y tampoco le exige a sus propios hijos que colaboren también, que trabajen dentro de la casa cumpliendo con su parte de las responsabilidades. Es decir, es una mujer que se auto boicotea sin saberlo y que también boicotea a las otras mujeres que no están dispuestas a trabajar tanto como trabaja ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!